Fue un sábado distinto para estos 80 jugadores de distintos puntos del país, quienes llegaron hasta Temuco para participar del segundo campeonato internacional IRT Sub-2200, con validez para ranking internacional. El torneo fue organizado gracias a la Agrupación de Ajedristas de la Araucanía, el Club de Ajedrez de Temuco y con el apoyo de la Corporación Municipal de Deporte. Este es un segundo torneo que organizamos en la ciudad de Temuco, como Agrupación de Ajedrecistas de la Araucanía, en conjunto con el Club de Ajedrez de Temuco, José Luis Carmona Rosales. Ha sido un torneo que se planificó hace dos meses, ha tenido una excelente convocatoria, contamos con la participación de 80 jugadores provenientes de distintas regiones del país, observamos que hay al menos 10, que es un número bastante importante. Es un torneo válido para el ranking internacional, contamos con la visita de participación de actuales campeones de Chile en distintas categorías, que es muy importante, porque habitualmente los torneos grandes se concentran en la ciudad de Santiago. Este es un torneo que si bien no es un campeonato nacional, es un IRT. Hay ciertas normas que los limitan, por ejemplo, el ranking internacional que pueden tener. Este está limitado a los sub-2200 de ranking internacional que se llama ELO. Entonces aquí todos los que están participando tienen menos de ese ranking. Eso se publica mensualmente el día 31 del mes, ven si comienza a regir el día primero de CAME, por la Federación Internacional. Aquí están todos actualizados. Participantes del encuentro llegaron muy temprano al Salón VIP del Germán Becker de Temuco para poner todo su conocimiento en el tablero. Bueno, me parece muy bien. De hecho, creo que es el segundo torneo más importante que se ha hecho aquí en esta región. Bueno, en la primera ronda me tocó, yo diría, fácil, porque el sorteo lo estipula así. Sí, generalmente juegan los jugadores más ranqueados con los jugadores menos ranqueados en la primera ronda. ¿Hay mucha presión? Más adelante, sí. Voy al Mundial en octubre, el Mundial Juvenil Sub-18, que se realiza en Grecia. De este torneo vine a jugarlo más que nada como a prepararme para ir a ver mis conocimientos, a ponerlo en juego, ya que este torneo es un torneo bastante fuerte por respecto a los jugadores que están inscritos y ya están compitiendo. Y vengo a valorarme en un torneo que realmente está súper bien organizado, bonito el lugar. Eso debo decir, la primera vez en Temuco. Un evento internacional que se realiza por segunda vez en la capital de la Araucanía. El fin es que Temuco se convierta en la ciudad del ajedrez. Totalmente maravilloso que el ajedrez se pueda difundir al nivel que se está haciendo acá. Temuco debe estar posicionado, o sea, el objetivo es que sea un referente nacional del ajedrez de Temuco. Y el apoyo que tiene acá de la dirección de deporte, la gente del estadio, todo eso, es fantástico. Porque no es fácil. He retomado esta parte, si bien no en el tablero mismo como jugadora, organizando eventos porque yo siento que es importante en la vida que uno devuelva lo que recibe. Y el ajedrez a mí me entregó mucho. Yo de niña comencé a jugar, me permitió, bueno, más allá de los resultados, de ganar o perder, yo creo que lo que queda es lo importante. Redes, contactos, amigos. Y es muy grato encontrarnos después de tantos años y darnos un abrazo fraterno. Así que es un desafío que yo me propuse, organizar torneos. Y ojalá tener la posibilidad, con el apoyo que he encontrado, no tengo duda, en la municipalidad de Temuco, de poder realizar eventos, continuar desarrollando torneos ajedrez que permitan situar a Temuco como un referente de la zona sur en el ajedrez. Este sería el comienzo de un trabajo de la excampeona nacional, Alejandra Díaz, quien pretende seguir fomentando un deporte que quiere formar parte de la cultura deportiva de Temuco. Gracias.